bienvenido a la plataforma centro de servicio mi gente como de costumbre le habla 29 el entrador de esta plataforma esto es una nota que voy a dar al principio del vídeo este vídeo fue grabado y editado una vez se haya concluido el trabajo así que voy a estar hablando encima de lo que son las imágenes del vídeo para explicarle cuál es el procedimiento a seguir para realizar la postulación de legalización de documentos en base al trabajo que usted está haciendo para enviar los documentos para que se lo legalice para fines de viaje así que les sugiero que presten mucha atención a lo que voy a ir diciendo encima del vídeo repito ya que este vídeo se grabó mudamente y se está grabando el audio encima de esta edición pido disculpas por la acontecimiento ocurrido también voy a poner unos cuantos pedazos en modo avanzado para varias personas que ya sepan de informática si tú eres una de las personas que lo que era independiente puede sentarte y prestarle atención al vídeo repito la imagen que está de fondo es la imagen a seguir este va a ser la primera parte del vídeo así que vamos a empezar con el vídeo tutorial una vez pase el siguiente logo ok empezamos lo primero que deben hacer es lo siguiente tener un correo electrónico en disposición porque a ese correo electrónico que le va a llegar todos los datos que vamos a poner a continuación en la primera parte cuando te ingresen al portal van a poner lo que es su número de teléfono y correo electrónico para que sea provisto por el usuario final por usuario avanzado allá en la plataforma oficial así que vamos a empezar yo lo que está haciendo aquí es tratando de abrir mi correo porque ya ingresé todos los datos principales los del cliente me dijo que utilizará mi correo personal para recibir todos los datos ya que ellos son un poco poco un poco tienen poco poco conocimiento sobre esto bien como ven aquí en pantalla y acabo de hacer el primer paso y he recibido ya lo que es el correo de aportillación este correo me va a dar un número de serie que el código de servicio y el código de validación el cual yo usted ve que yo estoy seleccionando a él entonces aquí van a poner el código de verificación y el código de servicio mira aquí va el código de servicio lo estoy copiando y me voy al apartado y lo pego y aquí voy a poner el código de servicio lo estoy buscando aquí copió el código de verificación me voy a la plataforma normal y lo pego como ven aquí voy a acceder al segundo paso que ya es este aquí es donde nosotros vamos a ingresar la dirección que viene siendo república dominicana pero el usuario me dijo que no es república dominicana sino que es eeuu aquí van a poner el número de páginas que usted van a escanear buscamos el escáner recuerden estuve editando el vídeo porque lo hice sin sin audio aquí ya teniendo los documentos en mano tanto como la está legalizada con fines de viaje van a escanear a dos partes la parte principal y la parte trasera la parte principal es la número uno y la parte secundaria en la parte tras la parte es la parte principal la que ven en pantalla la voy a escanear y luego voy a escanear la parte número 2 que viene siendo la parte trasera que donde se encuentra el sello de la junta como ven ahí estoy escaneando les recomiendo que tengan una impresora a mano con escáner si no saben hacerlo pueden en un centro de internet y en caso le pueden decir que ustedes están viendo el vídeo si ellos no saben y es por primera vez entonces aquí vamos a buscar el archivo tuve conflicto con lo del peso porque no puede pasar más de 5 megas y me dio una calidad de 6 megas y la plataforma me la rechaza más para más para adelante estaré diciendo sobre eso aquí está cambiando la segunda parte aquí tuve problemas tuve que editar el vídeo también fueron 42 minutos grabando el vídeo y lo llevé a 14 minutos en la reducción aquí voy a buscar la segunda parte me voy a ir a la parte donde escaneé ya yo creo que lo había editado hice dos partes creo que voy a dejar el error para que ustedes lo vean ahí voy a buscar la primera parte ok apareció la primera parte aquí ustedes me ven un poco dislocado porque estoy buscando las imágenes aquí tomo la primera parte aquí me va a dar el error de que el tamaño es muy grande tuve que reducir la imagen porque lo escaneé en png y se me se me complicó el tamaño estaba utilizando otro programa yo como bien ahí apareció a la fotos que no me recombino tuve que saber pain del mismo window lo abrimos y buscamos la primera página y la guardamos en formato jpg para que él para que el tamaño se reduzca y podamos subir a la plataforma como ven ahí estoy indicando el tamaño que tiene y ahora yo voy a proceder a guardar el archivo en formato jpg de png lo vamos a guardar en jpg y le cambiamos el nombre lo que estamos haciendo es una vez escaneado la primera y la segunda parte del documento legalizado que es el acta tenemos que pasarlo por ese proceso para que pueda bajar de peso o sea de mes y lo escanearon en png les recomiendo que configuren el escáner y que lo pongan en jpg para que reduzca el tamaño como aquí ya voy a proceder a subir el primer archivo la primera lo que lo puse como prueba 12 y ahora voy a subir la prueba 13 que viene siendo la segunda parte del documento aquí no lo buscaré si no me aparece porque aún no he escaneado aún se me travió un poquito aquí ok si ven que se me pierde un ching no me culpen estoy buscando el documento ok no aún aún no lo he encontrado voy a entrar aquí voy a entrar de nuevo a paint y vamos a darle a nuevo y buscamos el nuevo archivo que está por ahí si no encuentro ahí tampoco necesito entonces cañarlo de nuevo la segunda parte que creo que ya le escanea le dieron ahí esa es la parte trasera que es la parte trasera del documento legalizado por la junta y lo guardamos en jpg para subir la segunda página al servidor de ello más que dice página probata prueba 13 le damos que si ese error y nos vamos ahora a la plataforma le damos al siguiente la página número 2 y la buscamos prueba 13 como ven allá el principio entonces aquí acabo ya de subir lo que es el primer documento entonces aquí voy a acelerar un poco el vídeo porque en realidad son cuatro documento que tengo que subir y tengo que cañarlo uno por uno para hacer el proceso como ven aquí voy a agregar el segundo documento lo voy a agregar el segundo y luego más adelante estaré acelerando el vídeo aquí selección eeuu aquí que tengo que seleccionar eeuu tanto en la primera la segunda la tercera y la cuarta como son cuatro documentos que tengo que mandar a legalizar necesito cañar de los cuatro entonces el proceso fue muy tedioso y por eso dure casi mente 42 minutos haciendo el proceso con el cliente sabe entonces aquí pongo eeuu de américa y aquí pongo dos casillas por eso que ustedes ven ahí que el vídeo se pausa y es porque estoy poniendo el documento escaneando lo volteando lo y escaneando lo como ven aquí ahora voy a escanearlo voy a tener la primera parte aquí era donde decía que tengo que cambiar el formato de png a jpg como ven ahí lo puse en tipo de archivo jpg y ahí estoy ganando ya lo que es el segundo dato más para adelante repito voy a acelerar el vídeo para que ustedes entiendan el por qué lo acelere que el proceso fue muy largo y tuvo que acelerar lo entonces analizando y haciendo una conclusión breve si son dos o tres documentos escanean los tres si son un solo lo escanean y si son varios también lo puede escanear lo mismo todo entonces como ven aquí ya está en la primera parte a éste le voy a poner un código para identificarlo abro la ubicación y al abrir la ubicación cambio el nombre le pongo p1 que significa página 1 le cambio el nombre eso es para identificarlo uno de los otros de qué parte de que os responde a qué parte ya si youtube que está viendo si usted que está viendo este vídeo tutorial por ayuda y creo que sabe ya más o menos eso significa que usted es un usuario avanzado entonces aquí estoy ganando la segunda parte ok ahí se me confundí por edite el vídeo me confundí con la página que cañé porque se mezcló con otro y no pude identificar cuál era cuál y es mejor hacerlo así corrí los errores no estoy haciendo el vídeo no es porque no tengo otro documento mano si no estuviera haciendo el vídeo de principio a fin aquí identificó la página y le cambio el nombre que sería pedo que esté la segunda parte del primero entonces como ven ahí p1 y p2 ya lo tengo disponible que sería el segundo documento que ya logré escanear aquí pongo página 2 porque son dos páginas que va a subir la página 1 si no vamos la ubicación donde se encuentra el documento ahí mismo que está el documento entra 1 agregó la número 1 se sube correctamente y luego agregó la página número 2 y como ven a continuación ya se han se han agregado dos documentos de cuatro ata de nacimiento legalizada y aquí es donde aceleró el vídeo que lo voy a hacer mucho más rápido porque ya saben que el proceso es igual a seguir le cañamos el documento en mi caso son cuatro documentos le cañamos y cuando logremos obtener todos los documentos escaneados lo van enumerando por nombre si son cuatro yo en mi caso le puse página 1 página 2 al primer documento al segundo le puse este 1 de 2 al segundo documento el tercero le puse a 1 a 2 para identificar uno del otro y si es un número 4 yo le puse si el documento número 4 le puse a 4 así sucesivamente para poder identificarlo de modo que no se me mezcle en uno del otro me doy a entender como saben ya tengo el vídeo en una velocidad muy rápida para así decirlo porque en realidad fue tedioso el proceso por completo como yo tampoco sabía más o menos lo que iba a ser tuve que grabar el vídeo mudamente sin antes grabar la voz y después de estar encima como ven aquí casi casi estoy terminando de nombrar los dos los documentos para poder subir a la plataforma cambiamos a estado 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 sonido buscamos los documentos y aquí como ven ya tengo los cuatro documentos arriba le doy a siguiente y aquí me dice el resumen servicio de número y total de solicitud de cuatro mande cuatro solicitud le doy a siguiente y aquí me dice este mensajito que está aquí arribita le damos a aceptar y aquí ellos lo que están esperando es que validen esos documentos lo hizo como de 350 de la tarde ese proceso ahí me mandó un correo indicándome que ya he enviado todos los documentos a revisión el personal trabaja el trabajo el trabajo el trabajo de estado de ese ministerio hasta las 4 de la tarde ya era imposible que ellos lo revisaran ese mismo día como ven aquí estoy viendo los resultados finales revisando los resultados finales ellos lo que van a hacer que van a durar 24 horas en proceso entonces mi gente ahí yo le estoy mostrando ya los dos correos el primero fue que me enviaron los documentos donde yo hice el proceso de inscripción que fue el principio esa parte no la grabé porque empecé a grabar el vídeo antes pero el principio está ahí entonces simplemente al principio del vídeo van a tener que hacer lo que es la introducción con su correo número de teléfono y su nombre si tú pones su cédula aparecerán todos sus datos por completo como ven ahí cuando ellos procesen eso me van a mandar la opción de pago entonces ahí es donde ustedes van a poner van a pagar por tarjeta y si no pagaron por tarjeta y fueron al banco barra reserva a pagar lo que son los impuestos banco barra reserva le va a dar un cupón y ese cupón es donde ustedes van a ingresar ya en el segundo vídeo tutorial les voy a explicar esa parte así que 6 y y y y y y y y